Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Declaración impactante. Me enamoré de Varys Vactas, el amor no me trajo felicidad porque... Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Jagmur Yuxel recientemente saltó a la agenda como una bomba con una declaración que llamó la atención de los medios y sus fanáticos. La joven actriz compartió con el público su amor por su coprotagonista Varys Vactas y afirmó que este amor no le traía felicidad. Sin embargo, la vida de Jagmur Yuxel, que tuvo que lidiar con la agitación emocional y las dificultades que trae el amor, entró en un periodo que sacudiría profundamente a sus fans y seres queridos. Las declaraciones de Jagmur Yuxel sobre su amor por Varys Vactas causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. El joven actor de 27 años admitió que formó un vínculo emocional durante su estrecho trabajo con Varys Vactas. Sin embargo, afirmó que ese amor no fue correspondido y encontró dificultades inesperadas en su vida. Estas declaraciones de Jagmur Yuxel dejaron a sus fans profundamente entristecidos y curiosos. Sin embargo, la forma en que Jagmur Yuxel sobreluve o con acento agudo su amor le trajo dificultades no solo emocionales sino también sociales y familiares. El joven actor anunció que su familia rompió relaciones con él debido al malestar que vivió. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.